Hola, yo soy Adriana Vargas, presentadora de noticias de RCN y ahora de NTN24. Quiero mandarles un abrazo muy solidario, sincero, cariñoso a todas las personas que en estos momentos extrañan a sus seres queridos. Yo, de alguna manera muy respetuosa, creo, quizás atrevidamente acercarme a algo a lo mejor que ustedes pueden acabezar a diario. Quiero que sepan que para nosotros son personas muy valerosas, tanto ellos que están en la selva como ustedes, que no han bajado la guardia y que siguen ahí. Ojalá de corazón pronto recupere todos y cada uno de ellos su libertad y ustedes puedan reunirse nuevamente con sus seres queridos. No solamente por ustedes, por nosotros como país, como sociedad, como somos grande. Así que, un abrazo grande. Saludos.